Doble campeona, doble campeona, que hemos visto en lucha libre triple A, y hoy aparece Pro Wrestling México, Chica Tormenta. De regreso a la lucha libre, la única japonesa del mal, proveniente de una dinastía, con una trascendencia en nuestro país mexicano y en la tierra del sol naciente, una mujer que también ha disfrutado el título de reina de reinas, que ha luchado por arsino, que ha luchado por todo Estados Unidos y Japón, Ayako Hamada. ¡Gracias! ¡Gracias! Este 2019 la hemos visto conquistar la República Mexicana. La hemos visto también en Japón. Después de mucho, regresa a la arena coliseo, ¡Star Boy! ¿Dónde están Perros? Aquí llega una mujer que ha disfrutado tener la prasea del reino de renas. Una mujer que recientemente retuvo el título de las no-cancen y patroces. ¡Que la vemos en Piscinodio! ¡Que la vemos en Bart Rossi! ¡La canadiense! ¡Doya! ¡Señores y señores, luchan a ganar una sola caída y sin limita de tiempo! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Mi querido Hugo, te veo con la boca abierta! ¡Babeando papá! ¡Babeando! ¿Qué pasa ahí? Es que la verdad es que te deleitas la pupila teniendo a talla, ¿no? Bueno, qué cosa tan increíble, ¿no? Una mujer actualmente campeona de las knock-outs de Impact Wrestling. La única perra del mal. Que recientemente la vimos en un altercado con Tessa Blanchard y con el 4x4 de la lucha libre en AAA. Daga, pero que la hemos visto también en PCW. Que la hemos visto en Ultra. Que la hemos visto en Bad Wrestling. Que la hemos visto, pues prácticamente en toda el área de San Francisco, de Colorado, de California. Obviamente el regreso de Ayako Hamada, la perra contra la japonesa del mal. ¡Vemos! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! La verdad estoy así por mi amiga, por mi amiga Chica Tormenta, ¿eh? La verdad, este, me sorprende, este, su paso por AAA. Donde realmente está viéndose el trabajo que están haciendo con ella. Y bueno, talla, pues, una mujer muy bella. Ayako Hamada que va regresando a México. Vamos a ver de qué cuero está hecha también Starfight. Y bueno, una lucha que promete mucho. Chica Tormenta. Las cuatro mujeres recientemente han estado en lucha libre AAA. Ayako Hamada en contra de Taya. Una lucha que se estaba calentando. Chica Tormenta, bien lo decías. La Tapatía. Proveniente de la tierra donde supuestamente nacen los machos. Perdóname. ¿O no era así? ¿O cómo era? No, ese Culiacán, algo así, algo así, ¿no? ¡Ah! Porque sin pariente no hay ambiente. Mister Iguana acaba de llegar como invitado especial. Iguana, ¿cómo estás? ¡Madre mía! Al parecer me invitan a ver esta lucha de mujeres. Yo feliz aquí mira de arriba. Con mi vasito de agua. Viendo como... La verdad, aquí mi favorita es Chica Tormenta. Porque ella es Equipo Martínez. El momento en el que Ayako conecta directo a la parte del brazo. Starfighter ataca por la espalda. Chica Tormenta. Que Chica Tormenta, mi querido Hugo. Es una de las mujeres que realmente ha tenido la oportunidad de hacer luchas extremas. ¿Cómo le llaman? Del Garrote Style. O sea, que se dan con todo. Raquetazos. Es una mujer fuerte. Es una mujer de poder. Así es. Incluso la han puesto a luchar ya con hombres. Seguido en la Ciudad de México. En Guadalajara no, porque no se permite. Pero es una luchadora que prácticamente... Así le llaman, Garrote Style. Y bueno, estás viendo cómo trabaja ella, ¿no? Está haciendo una lucha muy fuerte. Y bueno, Taya está sufriendo las consecuencias. Ayako Hamada también le traía ganas a Taya. Y bueno, se ve ahí el tratamiento especial que le están dando. Va corriendo Ayako Hamada. Da bailazo al cuello hacia Taya. Llega Chica Tormenta. Va corriendo hacia Taya. Taya que este año nos ha sorprendido porque ha hecho causa común con Lady Shani. Ha hecho causa común con Fabi Apache. Y se ha enfrentado en los eventos importantes a gente como Chica Tormenta. Pero actualmente la rivalidad más importante es en contra de Tessa Blanchard. Lo que está haciendo. Avientan a la esquina contraria. Sale de bandera por encima de la tercera cuerda. Ayako Hamada va corriendo el takedown por parte de Taya. Viene Starfire. Se lleva con las tijeras a Chica Tormenta. Comienza con las patadas. Taya se baja del cuadrilátero. Comienza a golpearla. Arremete contra ella. Mi querido Hugo. No están perdonados. Dicen patitas para qué son. Así es. Y bueno, estamos viendo una lucha bastante fuerte. Que de damas, que de féminas no tienen nada. Están jugando con fuego las cuatro. Bueno, Starfire dándole tratamiento a Chica Tormenta en el tubo de la pasarela. Aquí Taya bailándole a la gente, dándole a la gente lo que quiera. Y bueno, Ayako está viendo las lámparas nada más. Le dice Starfire a la gente que sí le da duro. La gente dice que sí. Levantaron a Chica Tormenta. La avientan el juego de cuerda. La espera. Lazo al cuello. Él derribe. ¿Qué consiguen? Abajo del cuadrilátero. ¡Epa! ¡Epa! ¿Por qué se esconde? Agarraron a la única mujer fotógrafa que tenemos el día de hoy en el ring. O sea, era una lucha femenil. Pues tenía que haber también una fotógrafa. Y quieren atacar al referee. Porque el referee ha permitido injusticia. ¡Sumo! No estaría mal. La verdad me caí gordo. Pero bueno. Ojalá, ojalá que esta lucha la gente la está tomando muy bien. Y bueno, a la fotógrafa le están dando también su bienvenida. Le están dando la bienvenida. Viene Starfire. Y... ¿Qué pasó ahí? No suben las contrarias. Este... ¿Qué está pasando ahí con el referee? A Yako Hamada que no quiere subir. Chicas, también viendo de lejitos la situación. Y bueno. Taya y Starfire festejando con su gente. ¡Taya, Taya, Taya, Taya! ¡La gente grita Taya! ¡Sube! ¿A qué subió Yako Hamada? ¿A qué subió? ¿A qué subió? ¿A qué subió? ¿A qué subió Yako Hamada? O sea, solamente pasó a burlarse de Taya o qué? Por supuesto. Están al centro del ring. Y bueno. A Yako que le trae unas ganas tremendas a Taya. Y bueno, Mr. Iguana. ¿Qué opinas de esta lucha? Pues mira, tenemos a cuatro de las mujeres más recias de este deporte. Taya, la güera loca. A Yako Hamada, una leyenda. Chica Tormenta. Quien en AAA ya está haciendo bastante ruido. Hasta en el circuito de hombres. Este... Y aquí Starfire. Si hay... No hay sexo débil. Vean nomás esos rodillazos. Aquí no hay sexo débil. Aquí hay golpes. Cualquiera de las cuatro aquí se me hace que me pegan la friega de mi vida. Y más importante aún, tiene el cariño del público. Algo le podemos aprender a este estilo. Ahí te va. Y bueno, empezamos viendo las evoluciones de las luchadoras con un excelente ritmo. Sigue Starfire al centro del ring. Dándole tratamiento a Chica Tormenta. Viene la pasada en las cuerdas. Chica Tormenta. Y Starfire al centro del ring. Continuamos viendo una lucha bastante fuerte. Que la verdad, la gente la está tomando bien. Taya está en la esquina pidiendo apoyo de la gente. Chica Tormenta con Starfire. Ayako Jamada viendo las acciones. Y bueno, está preparando Chica Tormenta. Un tremendo castigo hacia Starfire. Y bueno, vamos a ver qué tratamiento. Una desnucadora tremenda, yo creo. Y no, se le cambia la jugada. Viene la desnucadora contraria. Viene el conteo del referee. Dos. No se viene con el tercer latido, señores. Starfire al centro del ring. Casi, casi tenía Chica Tormenta. Viene Ayako Jamada. Una patada sobre la nuca de Starfire. Y bueno, la lucha está tremenda, ¿no? Patada al cuello de Ayako Jamada sobre Starfire. Y bueno, está pidiendo a Taya, eh. Está pidiendo a Taya, Ayako Jamada. Está diciéndole, ve, ve el tratamiento que le estoy dando a Starfire. Te toca a ti ahorita. Uno. Dos. Y bueno, viene Taya rompiendo el castigo de Ayako Jamada. Ayako Jamada y Taya que se están viendo las caras otra vez. Unas ganas tremendas de Ayako Jamada de ver a Taya, de a Taya Valkyrie. Y bueno, estamos viendo la lucha que se está manejando de una manera excelente. La gente está expectante. Y bueno, vienen castigos pasadas. Un buen castigo, una buena llave de Taya. Taya que tiene escuela, eh. Tiene escuela la señorita. Y bueno, viene con este castigo a las manos y a las piernas de Ayako Jamada. Vean nomás. Qué tratamiento tan doloroso sobre Ayako Jamada. Viene con T1. Dos. Y bueno, Chica Tormenta está ahí para romper este castigo de Taya. Que era un castigo tremendo sobre la espalda de Ayako Jamada, eh. Tremendo, tremendo, la verdad. Chica Tormenta viene con el castigo sobre Taya. Viene con la patada hacia el abdomen. La toma. Excelente suplex de Chica Tormenta sobre Taya Valkyrie. Y bueno, viene Starfire para romper el castigo. Pareciera que estamos en el clímax de esta batalla. Starfire. Trataba de rebotar sobre las cuerdas de Chica Tormenta. Fue más inteligente. Reinvirtió el movimiento. Salió de mantequilla. Ahora Starfire. La ceja del ring. Se lleva con las tijeras a Chica Tormenta. Se la llevó con las tijeras. Llega el momento de enfrentar a las dos que formaron parte de los perros del mal. La única japonesa del mal. La única perra del mal. Canadá contra Japón. Méxicoamericana en contra de canadiense mexicana. Porque Taya pues ya lleva casi una década en nuestro país. Ya se han enfrentado. Recuerdo aquella lucha por el Reina de Reinas 2018 en la arena. José Sulaiman. Busca la pared. ¿Qué? ¿Qué es esto, Hugo? ¿Qué es esto, Hugo? ¿Quién está llegando? ¡Ay, ay, 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 ay! Llegó el 4 por 4. Llegó Daga. Patada. Derribe. Una, dos, tres. Daga acaba de provocar la derrota de Taya. No lo puedo creer, Hugo. Es la segunda vez que se mete. Ya se había metido en triple A en Cancún, en Querétaro. Se había metido Tessa Blanchard. Y ahora en Monterrey llega para hacerle la vida de cuadritos a Taya. Así es, pero se está metiendo en un... Se está metiendo en las patas de los caballos el señor Daga. Y bueno, continuamos con la lucha libre. Gracias. Esto es PWM Pro Wrestling México. ¡Continuamos!